¿Qué es la Santísima Virgen? Que se diera por mí ante su Santísimo Hijo, que fuera su voluntad de su hijo y no la mía, que me limpiara esta enfermedad. Pues a darle gracias a la Virgen más que nada por los favores que hemos recibido, por la salud y porque pues mi hija en mucho tiempo dejó de trabajar y gracias a Dios pues ahorita tiene un trabajo estable. Apenas ayer me dieron la nueva de que estoy limpia, limpia de mi enfermedad, libre me dijeron, eres libre y así me siento, feliz por eso fue que vine a ver a la Santísima Virgen. Le agradezco, le pido por toda la humanidad, yo le damos por mí, por todos, por los que están en guerra, por los que no tienen que comer y pues que ella con su manto divino nos amparie a todos los mexicanos y a todo el mundo. No esperen un problema, no se enojen por una enfermedad que la Santísima Virgen y su Santísimo Hijo derrame sobre nosotros. El Señor es puro amor y el Señor te manda, te manda todas las cosas porque Él sabe que tú vas a poder con aquello y no te enojes, dile para qué Señor y su Santísima Madre es quien ella intercede por nosotros, Santísimo Hijo. Yo los invito a que nunca se separen de ella, nunca se separen, nunca, nunca, nunca y aquí está ella con sus brazos abiertos como su Santísimo Hijo esperándonos, derrama sus bendiciones sobre todo nosotros.